Si seguimos a Platón, aconsejo que no se le siga, y lo aconsejo no desde la ignorancia, sino desde el conocimiento. Es decir que soy platónico y me entusiasma Platón, pero cuando se trata de la definición del hombre, cuerpo y alma, no funciona. Cristo tenía una definición mucho mejor que ya conocemos o que volveremos a conocer algún día. Pero vamos con Platón, que es lo que más se conoce. Bueno, el hombre es cuerpo y alma. Bien, ¿y cuerpo y alma qué significa? Bueno, pues significa cuerpo y alma, un alma y un cuerpo. Cuando antes de nacer yo, digo que Platón explicaría y que a lo mejor ustedes piensan así, pero lo que diré a partir de ahora son mentiras. Antes de nacer yo, mi cuerpo no existía, claro, mis padres no lo habían hecho todavía, muy bien. Mi cuerpo no existía, pero mi alma sí. No, eso no es verdad. Dios no tiene reservas de almas. Segundo, una vez que mis padres decidieron engendrarme, empezó a crecer mi cuerpo y en aquel momento Dios le infundió el alma. Eso es verdad, por decirlo platónicamente tampoco es verdad, pero aceptemos, Dios le infundió el alma. Pero, aun cuando aceptemos esta verdad, la hemos de aceptar de una forma neoplatónica, los alejandrinos que decían, cuando mis padres engendraron mi cuerpo, empezaron a procrear mi cuerpo, en ese momento Dios creó, fíjense, no hay reservas de almas, ya lo hemos dicho, Dios creó el alma para mi cuerpo. Es decir, que si mis padres no hubiesen decidido tenerme, Dios jamás habría fabricado mi alma. La fabricó para mi cuerpo. Y eso lo recoge Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII y dice, el alma es la forma sustancial del cuerpo humano. Sustancial, o sea, aquello que hace que mi cuerpo sea mi cuerpo es mi alma, forma sustancial. Pero mi alma es una forma sustancial creada por mi cuerpo. Luego, aquello que hace que mi alma exista es mi cuerpo. Porque mi alma se creó para mi cuerpo. Y sin mi cuerpo mi alma no habría sido creada. Todo esto es platónico y no funciona muy bien, pero para entenderse sí funciona. ¿Ven ustedes cómo, ahora donde llegamos? Antes de yo venir, no había ni cuerpo ni alma mía. No había nada. Cuando yo empiezo a venir corporalmente, me engendran. En este momento Dios crea mi alma para mi cuerpo. Es decir, mi alma es un agujero o un tornillo, lo que quieran, una pieza a conjuntar. Mi alma es una realidad que solamente le va bien a mi cuerpo. A nadie más. A nadie más. Por eso la transmigración de las almas tiene aquí un problema. Se puede un poco explicar. Platónicamente es difícil, aunque Platón era transmigracionista. Pero dejemos el tema. El alma es la forma sustancial de mi cuerpo. Si mi cuerpo no hubiese venido, Dios no habría fabricado mi alma. Es decir, que mi cuerpo es la causa, pero no la causa efectiva o eficiente, sino la causa final, es la causa del alma. Ciertamente. Sin mi cuerpo el alma no habría sido creada. Pero el cuerpo mío sería un muerto, sería pura materia, ya disuelta, si el alma no le hubiese llegado. Luego, yo soy yo, soy cuerpo y alma. Pero no conjuntos, sin más, sino de forma que el alma es la forma sustancial de mi cuerpo. Es decir, que mi alma no es yo, ni mi cuerpo es yo. Yo soy la juntura de los dos. Separados los dos, se disuelven. En la muerte lo vemos. El cuerpo separado del alma, sigo con Platón, y no hay que seguir con él, pero así me entienden. En la muerte el cuerpo se separa y pues la apaga. ¿A qué le pasa? Gusanos. Y el alma, hombre, el alma va feliz. Ahí está el error. El alma no puede subsistir sin mi cuerpo, porque fue creada sólo para él. Y sin él no subsiste. Es decir, que cuando uno muere, resucita en el instante. Si no, no puede ser. El alma no vive sin el cuerpo, como el cuerpo no vive sin el alma. Lo que pasa es que el cuerpo le vemos, y cuando está sin alma le vemos descomponerse, y vemos que no vive. En cambio el alma, decimos, vive como las almas son eternas, decía Platón, que no es verdad. Bueno, aparte post, quizás sí, pero tampoco es verdad. El hombre muere todo y Dios le resucita, como resucitó a Jesucristo. Dejemos pues este tema de teología y volvamos a lo nuestro. Entonces, el cuerpo y el alma son dos realidades interpenetrantes que constituyen mi yo, pero que son inseparables. Yo no soy yo sin mi alma. Y yo no soy yo sin mi cuerpo. O sea, que si yo me muero y queda el alma sola, ese alma no soy yo. Y si yo me muriera y el alma se muriera por lo imposible y quedara el cuerpo, ese cuerpo no soy yo. Yo soy el cuerpo con mi alma. Si no, no soy. Luego, el cuerpo no es una tenencia. El cuerpo no le tengo, sino que le soy. ¿Y cómo le soy? Y esa es la maravilla. Termino la primera parte. Este cuerpo, que como ven es frontera, ven cómo no podemos decir yo tengo un cuerpo. No le tengo, pero es más, le soy. Por ejemplo, ¿qué puedo decir le soy? Porque no soy solo mi cuerpo, soy un cuerpo animado. O un alma encarnada, que es lo que hay que decir. Esto es cristiano. No soy un cuerpo y un alma. Soy un cuerpo animado. O un alma corporal, un alma encarnada. Eso sí que funciona. Una realidad. Adjetivo sustantivo. De forma que uno no se sostiene, el adjetivo sobre todo, sin el otro. Pero como cada uno se hace adjetivo, cuerpo animado, alma corporal, entonces el adjetivo sustantivo se ve que los dos se pertenecen a sí mismos. Este cuerpo, que es lo que yo enseño, y lo que se me ve, es tan del alma, fíjense que bien dicho está hecho, es tan una sola cosa, es tan del alma el cuerpo que yo enseño, que en este cuerpo que yo enseño se asoma toda mi alma. Ahí viene todo el problema horrible de la mentira, por ejemplo. O de una actitud vital en contra de un ser interior. Luego veremos los textos que he dicho en la segunda parte. El cuerpo, si lo queremos definir bien y hermosamente, el cuerpo es aquel conjunto, aquel entorno, aquel, lo que quieran llamar, es muy difícil la palabra, el cuerpo es aquel punto en el que mi alma se hace visible. Ustedes no pueden ver mi alma. Pero si miran mi cuerpo y no soy hipócrita, sí pueden intuir mi alma. En castellano decimos que la cara es reflejo del alma, ¿qué más quieres? Y de hecho, el alma imprime carácter, rasgos al cuerpo. Un alma jovial, alegre, con esperanza, vendrá la segunda parte de la esperanza, hace una cara y un cuerpo agradables. Por feo que fuera el cuerpo, no tiene importancia. Los rasgos son dulces, conducen a la luz. Y un alma encogida, encogida por decisiones, o sea, con mala voluntad, un alma con muerte dentro, arruga el cuerpo. Lo hace arisco, desagradable. Se acerca a la tiniebla a este cuerpo. Y debería saberlo el hombre. Uno tiene obligación de enseñar su alma en su cuerpo. Y uno tiene obligación de hacer que el cuerpo sea el espejo del alma que lo es. Y por esto uno no puede esconder el alma, porque son una sola cosa. Un alma feliz enseña un cuerpo feliz. Por esto decía Jesús, hay almas felices, los niños. Y por esto decía Jesús que los espíritus de los niños ven siempre la cara de Dios. Con lo cual ha traspasado la muerte. Es decir, los niños, los que tienen el alma puesta en la cara, ya están más allá de la muerte, en Dios. ¿Ven por dónde viene la muerte? En cambio, aquellos que tienen el alma arrugada, tienen la cara arrugada y están de la parte de acá, habrán de morirse, la muerte fruto del pecado. Síntesis, por tanto. Por aquí ahora ya se puede navegar, y todo lo que ustedes quieran, que es muy bonito. Si tienen tiempo, lean a Marcel. No es fácil de leer. Es muy agradable de leer, pero hay que leerlo poco a poco. El cuerpo es la frontera entre lo espiritual y lo material. Pero una frontera privilegiada, porque no es que en el cuerpo, o mejor dicho, en mi ser, en el hombre. El hombre es la frontera. No es que en el hombre se juntan, venían, lo espiritual viene por aquí, lo material por aquí. Y lo espiritual son los ángeles, por ejemplo, Dios, las ideas, el amor. Vienen por aquí. Y por aquí viene lo material, que es la piedra, el almendro, el pino, el perro, el cerdo, lo material. Y se acercan. Y cuando se tocan, nace el hombre. Lo espiritual, con lo material, es el hombre. Y Marcel dice, esto es muy platónico, pero no es verdad. Esto es así. Es decir, no es que se justaponen, que se tocan, por aquí llega todo el mundo de lo material, por aquí todo el mundo de lo espiritual, y se juntan y nace el hombre. Pero en el hombre, estos dos mundos se juntan de forma que se entreveran de manera inestricable. El hombre es no un cuerpo y un alma, sino un cuerpo animado, o un alma corporal. Alma sola no es el hombre. Alma, cuerpo. O cuerpo, alma. Es decir, el lugar no donde se encuentran, sino donde se besan y se funden lo material y lo corporal. De tal manera se funden que hacen una sola cosa, que llamamos el yo. El yo que es cuerpo con alma, alma con cuerpo. Cuerpo animado, ánima corporal. Este es el yo. Y este yo es aquel lugar privilegiado de la creación donde el mundo invisible de lo espiritual se asoma lleno de risas por la cara y el cuerpo del hombre, los gestos. El cuerpo es el lugar de la comunicación. Nos comunicamos a través del cuerpo. Un gesto sin palabras dice mucho. Una sonrisa. La cara del hombre, que es lo más inútil que tenemos, lo dije un día, ¿verdad? También es de Martel. Es curioso. El hombre, todo es útil. La mano, los pies, el vientre. La cara es inútil. ¿Para qué sirve una cara? Para pegar bocetadas a veces con gusto, pero la cara no sirve de nada. Y sin embargo es lo más humano del hombre. ¿Ven cómo el utilitarismo no funciona? Lo mejor del hombre es totalmente inútil. Y sin embargo es el lugar más humano, porque es el lugar de más comunicación. Con un gesto de la cara te digo si te quiero o te odio. Sin palabras. Por la cara salen las palabras también. Con un gesto de las manos, que pueden ser elocuentes, también te puedo decir. Es decir, que lo que yo soy se comunica, el mundo espiritual detrás de mí, que es inmenso para cada uno de nosotros, se comunica a través del cuerpo material, que es lo que los demás ven, los sentidos. Los sentidos. El oído no oye el alma. Ni el gusto saborea el alma. Ni los ojos ven el alma. Pero sin embargo el alma se hace visible a través del cuerpo. El cuerpo humano, por tanto, es el sacramento, la ventana abierta para que todos los demás, a través de mi materialidad que ven, adivinen y gocen mi inmaterialidad que no ven. Es el lugar de comunicación, el cuerpo. Y es tan importante la comunicación del cuerpo, que sucede en él, ya termino, pero quiero terminar poéticamente porque me acerco ahora a la muerte, que no solamente habla cuando habla, sino que habla cuando no habla. El gesto de la cara, el gesto de las manos. Pero sobre todo el cuerpo habla cuando no está. Tú vas a una reunión y dices, oye, ¿por qué no está? No está y ya te llama la atención que no está. Claro, es que hay ausencias muy sonoras, evidentemente. O más doloroso. Oye, ¿y cómo es que fulano no es? Es que se ha muerto. Ay, qué pena. O sea, te entra la pena porque no está. O sea, la ausencia del cuerpo. Ustedes han leído un libro de Juan Bonet que se llama Los niños, que es cuando los niños se van a clase. Primero la casa está llena de pájaros. Se van los niños a clase a las ocho de la mañana. Se queda la casa vacía. Porque no están. Y el no estar, llena de ausencias la casa. Hay que llenar los zapatitos del pequeño. Hay la blusa que se ha olvidado el mayor. Hay la bolsa que se ha quedado aquel. Hay el traje de deporte sucio y roto del mayor, que es un animal. Y la madre lo ve todo. O sea que la ausencia de los cuerpos nos llena de gozo. A veces hay ausencias. O de pena. Es decir que la ausencia es una presencia. El hombre cuando no está, está tanto que está no estando. ¿Verdad? O sea que cuanto más un hombre es, menos necesita estar para estar. Se puede ir y estar. Ven la muerte por aquí, por donde viene. Y por esto dice Marcelo una expresión magnífica en la Suaf. Entonces hay que leerlo. Cuando dice, bueno el personaje de la Suaf, dice Decir te amo, es decir no morirás. Claro. Si tú amas a una persona, esta no se muere nunca. Y a mí si me aman, yo no me moriré nunca. Porque aunque no esté, estaré. Ala. Claro. Y Margarita Yurcenar, la gran señora de la Academia Francesca, que murió hace poco, como saben. Dice en los, en Fuegos, en aquel libro de Juventud. Dice voy en el avión y voy hacia ti. No me importa que se caiga el avión ya. Solo se muere cuando se está solo. Los que no están solos no mueren jamás. ¿Es verdad?